Música Soy Alejandro Álvarez Contreras, soy mexicano, soy del Distrito Federal, tengo 55 años, vivo en una colonia, aquí no lo llaman colonia, se llama Jardín Balbuena, que está como a 10 minutos del aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez. A partir de los 16, 17 años pierdo a mi padre y me dedico yo a estudiar y a trabajar. Mi padre era español, mi abuelo y por parte de mi padre son españoles. Salieron primero por parte de mi abuelo sus hermanas, primero yo tengo familia en Uruguay, tengo familia en Cuba, tengo familia en Colombia y mi padre y mi abuelo se fueron hacia el Distrito Federal. Siempre nos inculcó el vivir, el estar ahí. Nos contaba mucho que en aquel entonces, cuando todavía vivían en Santander, mi abuelo tenía un hermano, que era muy laburcón de esos fuertes y por desgracia lo mataron, una persona yo creo, no sé. Y nos contaba eso, nos contaba cómo vivía en España, que tuvieron que salir desafortunadamente por la cuestión de la guerra. La guerra fue para mi abuelo fue un poco difícil, para la familia, porque estaban todos dispersos. Bueno, yo estudié licenciado en la Administración de Empresas Turísticas. De hecho, no me titulé porque me gustó más el dinero que el trabajo. En el momento en que yo me pongo a estudiar turismo y en el momento en que me pongo a trabajar, pierdes las ganas de terminar la carrera porque en cierta manera yo empecé ahí como mensajero. Y de ahí me pasaron con un contador para empezar a hacer auditorías de alimentos y bebidas en los restaurantes de la cadena donde yo trabajaba. Es una cadena de hoteles muy grande en México, que es muy famosa, bueno, famosa para nosotros, los latinos. Y me gusta más el trabajo porque ya me empiezan a mandar a Ixtapacihuatanejo, a Acapulco, a Mérida, a Cancún, y pues ya era un mes, dos meses, pierdes el hilo de la escuela, de eso, y muchas veces no los jefes te impulsan a terminar, pero ya llegas y pierdes el rol de lo que llevabas, porque ya van más adelantados que tú. Entonces, en cierta manera, pues le pierdes el sabor a la escuela y dices, bueno, pues ya me dedico aquí, ya somos seis hermanos. Entonces, pues había que entrarle a trabajar porque desgraciadamente se había muerto mi padre y pues él era el que soportaba todos los gastos en la casa. Entonces, haz de cuenta que la familia más o menos era medio alto, un nivel medio alto en donde yo vivía. Después de que trabajé en la hotelería, que duré 11 años de ahí, vino el problema de la FOAPROA en México y al dueño de los hoteles, él tenía unas líneas aéreas que se llamaban Taesa. Entonces tenía los hoteles, Taesa era un grupo muy grande, de más de 60 empresas, todo el grupo, que eran ingenieros, arquitectos, hoteles, son libaneses ellos. Entonces, ya no me podían seguir pagando mi sueldo. Hablan conmigo los dueños, los libaneses, y agarran y me dicen, ¿sabes qué? Vete a trabajar con don Francisco Méndez, un español de Zaragoza, que tenía unos restaurantes que se llaman Hipocampos, tenía tres restaurantes. Y en uno de ellos, a mí me mandaron, primero me mandaron como cajero. Yo, obviamente, iba recomendado por los dueños de los hoteles con este señor. Yo me voy a trabajar en este restaurante muy grande, como para 3.000 personas o más, y ya estaba trabajando en números rojos. Empezamos a levantar el restaurante y gracias a Dios duré cuatro años y el restaurante sigue trabajando. Después de eso, yo recibo en ese trayecto una llamada de un amigo mío, un vecino mío, que estaba en Inglaterra, estaba en Brighton. Y entonces, él me impulsa a irme a una aventura. Entonces, habla y me dice, mira, yo te recibo aquí en la casa, obviamente vas a pagar tus gastos y ya. Vale. Me monto al avión, me voy a Londres y de Londres me fui a Brighton, que es a una hora de Londres. Y duré un año ahí viviendo. Salgo de vacaciones, me fui con un montón de gente, entre ingleses, venezolanos, todos nos fuimos a Grecia, a Rodas. Nos fuimos 10 días. Regreso y la señorita de inmigración de Inglaterra me dice que yo ya tengo que arreglar mis papeles para poder estar sin ningún problema en Inglaterra, porque yo iba como latino, como mexicano, no iba todavía como español. Entonces, trato de arreglar mis cosas, renuncio y obviamente Tony no quería, ni su esposa querían que yo me regresara, porque me tenía mucha confianza. Y este, sucedió lo que tuvo que suceder. Me regreso a México, arreglo mis papeles en la Embajada de España en México, los arreglo, adquiero ya la nacionalidad y me pongo a trabajar en varias partes en México. Compro mi boleto de avión y me vengo para acá, para Málaga. Llegué primero a Madrid, estuve cosas de 5 o 6 días, no me gustó. Hablé con un amigo mío, Iñaki, y me dijo vente para acá, me fui a Benalmadena. Llego a Benalmadena y después paso a vivir a Plaza La Merced. Antes de que muriera mi padre, yo tenía la ilusión, como mexicano, de venir a conocer la tierra de mi abuelo y de mi padre y de mis tíos. Y entonces, ese es el motivo por el cual yo me vine a vivir aquí. Y realmente me gustó mucho, estoy muy contento, me gusta mucho España. Es completamente diferente el vivir el día a México. ¿Por qué es la diferencia entre España? Bueno, porque yo vivía en una ciudad muy grande, vivía en una ciudad donde son, en México DF son 28 millones de habitantes. La cosa del diario era tomar muchos transportes, salir muy temprano para que pudieras llegar a tu hora a trabajar. Aquí no, aquí es un poco más, es diferente, ¿me entiendes? Entonces, una ciudad con 28 millones de habitantes, si tú no llegas a una hora cinco minutos antes, porque no agarras el metro, no puedes agarrar transporte, entonces tienes la posibilidad de que llegues tarde a tu trabajo. Y eso, muchas empresas en México, casi la mayoría es de chequeo, de chequeo y te descuentan. Entonces, procuras tratar de que no se te descuente y procuras que llegara tiempo a tu casa. Esa es una de las cosas diferentes. ¿Qué hay otra cosa diferente? La comida, la comida es completamente diferente. Aunque mi padre nos inculcó en comer muchas cosas españolas que le hacía mi madre. La comida es completamente diferente, ¿por qué? Porque el mexicano, desde que tú naces, estás acostumbrado a comer con chile. Haz de cuenta que desde niño te bautizan y te ponen chile alrededor, o limón, y entonces ya empiezas a, tus cosas gustativas, ya empiezan a sazonar el chile. Ya es desayuno, comida y cena, chile. Dulces con chile, fruta con chile, todo con chile, todo con picante. Obviamente, sí hay una diferencia grande. Las playas son completamente diferentes allá que aquí. Es muy diferente, ¿me entiendes? En Madrid, en Madrid no me gustó mucho porque la gente, hombre, yo salía al centro a conocer, a vagar un rato. Y, pues, estás acostumbrado que normalmente, pues, saludas, yo no sé, aquí, es así. Tú saludas en el metro o en el bus y te saluda la gente, es bonito. Pero en Madrid no, te subías en el autobús o X lado y la gente te volteaba a ver así de arriba abajo. Y a este loco, ¿qué le pasa? Gente muy agresiva, gente muy grosera. No me gustó, perdóname, no me gustó. No me sentía a gusto. La gente te trataba muy mal. ¿En Andalucía, ¿cómo estás todo? En Andalucía yo llegué y desde el primer día sentí completamente diferente, totalmente diferente, un amor que le tienen a las personas, te saludan, seas bienvenido. Es completamente diferente, el andaluz, el español de aquí es completamente diferente. Llegas y todo el mundo te ayuda y te dice, bueno, pues mira, buscas alguna calle o, oye, mira, ando buscando esta calle porque voy a una entrevista de trabajo o X cosa y casi, casi te llevan cargando. Es algo increíble, hermoso. Eso, por ejemplo, en Madrid no lo viví. Ahorita, últimamente, mi trabajo que lo dejé a partir del año pasado, en diciembre, fue de limpieza. Trabajaba en Ferrenol, es una empresa de limpieza. Yo trabajaba en el Martín Carpena, en el auditorio y en el scout de bicicletas, no sé si lo conoces, es el de las patinitas y de las bicicletas que está aquí en la avenida esta. Ahí yo iba y hacía el aseo. Cuando hubo ocasión del básquetbol, pues yo hacía el aseo y de varios, bueno, yo y varios compañeros. Ahorita estoy parado. De enero para acá estoy parado y por eso es que vengo con esta organización a que me ayuden. No es un poco difícil, ya la edad es un poco difícil, pero el corazón y la fuerza las tengo. Ojalá pueda conseguir alguna otra cosa aquí en Málaga. Mi fuerte sería la limpieza, auxiliar de almacén, porque trabajé en el Ikea. Inglese también, auxiliar de almacén y también inglese, por otro lado, de limpieza. Es más o menos lo que me gustaría. Pero yo tomé dos cursos de profesionalidad aquí, dos cursos bastantes largos, que es de carretillero, auxiliar de almacén, dependiente, reponedor, que tengo también experiencia, que obviamente también me gustaría. Hombre, pues muchas gracias. Es un placer haberlos conocido. Espero que esto sirva para su fin, ¿no? Estoy a sus órdenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!